Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Valle. Que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente Valle. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Además, nosotros lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano. Nos dolió mucho el que, en cumplimiento de su deber, diez elementos del Ejército, una mujer de la Guardia Nacional, compañera, que hayan fallecido, ya se ha hablado con sus familiares, se les está apoyando en todo. Y hay mucho amor, mucho cariño, mucha solidaridad. Y también, aunque se trate de personas que tomaron el camino de las conductas antisociales, también nos duele el que pierdan la vida. Y lo sentimos mucho por sus familiares. Nosotros estamos por la defensa de la vida. Queremos vivir en paz. Entonces,